Estrella Mendoza fue asesinada a batazos en una gasolinera luego de que un conflicto con su cuñado Alexis Flanner en Oklahoma. El Departamento de Policía de Tulsa anunció el arresto de la joven acusada por la muerte de la señora hispana. Aunque Alexis Flanner ya está detenida por el presunto asesinato a balazos de Estrella Mendoza, el TPD no será quien investigue el crimen. Flanner está registrada como nativa americana y los delitos cometidos por alguien de las comunidades nativas los investiga el Buró Federal de Investigaciones, FBI. Según el reporte del crimen de la mujer, consultado por Mundo Now, el pasado jueves 7 de julio de 2022, a las 10 y 40 de la noche, el número de emergencias recibió llamadas de un tiroteo afuera de una gasolinera en la intersección de la calle 61 Street y el 169 Highway. Varios patrulleros del TPD se presentaron en la gasolinera Quick Trip, al sureste del área metropolitana de Tulsa, en donde encontraron afuera de lugar a una mujer hispana muy malherida, por lo menos de un balazo. La mujer fue identificada como Estrella Mendoza, de 36 años.